En Calquini, un joven encontró sin vida a su padre luego de que fuera a llevarle sus alimentos. Gabriel Pottsip, de 54 años de edad, fue encontrado muerto en su hogar. Al llegar las ambulancias notificaron que Pottsip tenía fracturado el cuello, por lo que optaron pedir la intervención de la policía para las investigaciones correspondientes. Al iniciar la feria más conocida del municipio de Tenabo, mala imagen se están llevando los paseantes, pues los relojes públicos se encuentran inservibles. Tanto el reloj del palacio como el de la iglesia de la Asunción se encuentran inservibles e incluso el de la iglesia luce roto ante la apatía de las actuales autoridades de mandar a reparar históricas piezas. Con gran éxito coronaron a Mayrani López Quevedo como reina de la expoferia escárcega 2015. La coronación la realizó el presidente de la asociación ganadera local, Víctor López Luna, quien se acompañó del presidente de la Unión Ganadera Regional, Omar Arjona Ceballos. Por otra parte, se llevó a cabo la inauguración de la expoferia ganadera 2015 en su edición 43. Esta fue inaugurada por el presidente de la Unión Ganadera Regional, Omar Arjona Ceballos, donde ahí las autoridades realizaron un recorrido por los diferentes estantes donde en esta semana se expondrán diversas razas de ganado. Con información de Hermilo Casanova y Diego Castillo, Telemar Noticias.